paréntesis porque siento que es muy importante el anuncio que se hace del Metrobús, son de algunas de las decisiones que se han tomado por parte de los ciudadanos también. Este, comentábamos, este ejercicio que se va a hacer el 4 de septiembre, ¿cómo lo está organizando el Instituto Electoral del Distrito Federal? ¿Quiénes van a participar? ¿Qué autoridades coadyugan? Bueno, la consulta y la elección de comités, la consulta del presupuesto participativo, la elección de comités y consejos, se realiza en una modalidad básica todos los años y es, ponemos una especie de casilla en cada una de las mil setecientas, ahora te decía casi mil ochocientas unidades territoriales en las que se divide la Ciudad de México, colonias, pueblos, barrios. ¿Estas casillas están donde normalmente vamos a votar cuando hay elecciones o están en otros lugares? No necesariamente porque, acuérdate que cuando instalamos las casillas para elecciones, instalamos una en cada sección electoral y una colonia puede tener varias secciones, entonces podría tener más de una casilla en las elecciones. Como ciudadano, ¿cómo me entero dónde me tocaría votar? Ah, pues mira, tenemos en la página electrónica, bueno, todavía no, cuando se recuerde dónde instalar estas mesas, ahí publicamos el lugar. Tenemos una aplicación electrónica que estamos, vamos a actualizar, que se llama Participación y EDF, donde tú puedes ahí bajar la aplicación a tu celular y preguntar dónde va a estar tu casilla, bueno, no se llaman casillas, se llaman mesa receptora de su opinión, que es como una casilla, y el sistema te dice dónde y si tú quieres, te pregunta qué sistema de navegación, qué aplicación de navegación, de los que usamos todos los días para no vernos en la ciudad, quieres usar para que te diga cómo llegar, estés donde estés a tu casilla. Es profesional, ¿no? Sí, sí, sí. No hay manera de que nos perdamos. No, 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 es algo que el aparato se equivoque, pero ves que son muy buenos. Que nos lleve al cine o a la casa de las chicas malas, ¿no? Pero, ese puede ser, sobre todo si lo tienes como lugar frecuente en tu güey, seguro te va a llevar ahí tarde o temprano. Hasta con los ojos cerrados, ¿no? Hasta con los ojos cerrados. Pero, mi tío decía que esos lugares eran donde las mujeres le hablan de tú a los hombres, te he dado un otro paréntesis, quizás desafortunado, pero… Aquí, aquí en las casillas de participación ciudadana, entonces, si entramos a este portal de internet, que es www.edf.org.mx, ahí van a poner a disposición donde nos va a tocar ir a emitir nuestro voto, nuestra participación. Así es. Y, inclusive, ya en cada uno de los equipos, puede ser en el teléfono celular, nos va a llevar directo a la casilla. Exacto. Estamos estudiando, todavía no es una decisión, estamos estudiando si volvemos a hacer uso del internet, para que haya voto por internet. Y lo estamos haciendo porque hemos sido sensibles a varias inquietudes de ciudadanos y ciudadanos que presumen o de plano han denunciado que este procedimiento fue de alguna manera utilizado de mala manera en otros ejercicios. Es una manera de votar muy fácil desde el celular. Y ahora estamos viendo la manera en que si lo vamos a hacer, sea un sistema mucho más robusto de lo que tenemos actualmente, que ya de suyo es imposible hackearlo, pero ver cómo le hacemos para garantizar un principio de que una persona, un voto o una opinión. Bueno, pero todavía no es un hecho. A mí se me hace muy interesante porque hay personas, sobre todo adultos mayores, que les cuesta mucho trabajo movilizarse. Así es. Y de esa manera se podría incluir su participación. Así es. ¿Qué es lo que les movió o qué problemas son los que enfrentaron que les permite decir que no se haga o que sí se haga? Mira, básicamente el año pasado hubo denuncias ciudadanas, incluso impugnaciones formales de gente que consideró que había habido una cierta circunstancia donde alguien con varias credenciales votaba por ellos, por esas personas. La compra del voto. Bueno, esto que es un delito ya, que es parte de la vergüenza que todavía sobrevive a la democracia mexicana con todos sus avances y retrocesos, que es desde luego parte de la corrupción que lamentablemente afecta. Bueno, pero déjame decirte que la culpa no es del que compra los votos, sino de quien los hace, sino del quien los hace compadres. Fíjate que ahora el delito electoral de compra y coacción del voto no solamente sanciona o puede sancionar a quien compra el voto, sino a quien lo vende. Entonces, ojo por si alguien tiene la tentación de comprometer su voto a cambio de algún dinero o algún apoyo, también es un delincuente. Tanto el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Exacto, así dice el refrán popular. Entonces, bueno, pero el caso es que lo que cuestionan es que alguien podría estar haciendo ese delito con varias credenciales votando en lugar de que vote la gente. ¿Y cómo se hace esas credenciales? Bueno, pues eventualmente porque las pide por alguna razón, con engaños o porque las pide en condición o condicionando la prestación de un servicio público, de la integración a algún programa de asistencia social o de desarrollo social. Muchas veces llegamos a algún lugar y nos dice su credencial para que pueda entrar, ¿no? Ya deja uno la credencial y ahí le sacan una copia fotostática y luego puede pasar por nosotros, ¿no? Y luego podrían utilizarla, en efecto. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Meternos al desarrollo de un sistema que impida eso. Por ejemplo, todas las computadoras tienen un número, ¿no? Que se llama IP. No sé qué quiere decir que se llama IP. Sí, la dirección IP. Y ese es el único número para esa computadora y ninguna otra tiene otro número y esa computadora solo tiene ese número, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos un candado al sistema que diga solamente un voto desde una computadora, garantizamos que nadie pueda desde esa computadora hacer muchos votos, ¿me explico? Eso está bien porque damos más garantías, pero no está tan bien porque en la práctica los equipos de cómputo, sobre todo los familiares en las casas, pues los usan o los pueden usar tres, cuatro, cinco personas, ¿no? No es necesariamente una sola y por lo tanto, pues quizás estemos restringiendo el derecho a votar por internet a gente que viva en una misma residencia o en una misma casa, un departamento y quiera usar el equipo de cómputo, pero pues ahora sí que si fuera el caso, ya que estamos de dicharracheros, pagarán justos por pecadores y lo que importa aquí el valor supremo a privilegiar es el principio de que una persona un voto y que a nadie le puedan robar su voto, digamos, o suplantarlo. Entonces, eso es lo que estamos estudiando, cómo hacer para que el sistema que es inviolable no se use mal, ¿me explico? No es lo que está dentro del sistema, no es que un hacker entre y cambie los votos, no, es que alguien desde afuera del sistema pueda hacer un uso inadecuado del mismo. Entonces, estamos explorando esa posibilidad. A lo mejor darles una firma digital, ¿no?, al votante, para que solo él la pueda conocer y al ingresarla como lo hacen las tarjetas de crédito bancarias, ¿no? Es que esa firma digital en los hechos se establece en este sistema. ¿Cómo se construye, digamos, la autentificación del ciudadano? Nosotros tenemos en nuestra credencial de lector, si la observamos, en la parte de adelante tenemos varios números. Uno de esos números es la clave del lector. Ese es un número exclusivo de Eduardo, de Carlos, de Rubén. Nada más nosotros se construye con nuestra fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y un número aleatorio. Bueno, esa es nuestra clave del lector. Si nosotros cambiamos diez mil veces de casa y cambiamos diez mil veces de credencial, siempre va a ser el mismo número. Pero cada una de esas diez mil credenciales tiene otro número, que es el que está en la parte de atrás. Dependiendo de qué modelo de credencial tengas, de dónde están. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Ese es el número para ese plástico. Entonces, cuando tú entras al sistema, te pide los dos números. ¿Para qué? Para decir, ah, si es Eduardo. Y además Eduardo trae su credencial vigente, ¿no? Porque a lo mejor perdiste la vigente y te encontraste una viejita por ahí y quieres votar con ella. No vas a poder por el número. Sí, es el número que vemos en la parte superior, en el reverso de la credencial, ¿no? Sí. En ese, en ese, es este vertical, numeritos de una orilla, en las credenciales, formato que tú tienes está ahí, en los formatos más recientes, como el mío, no sé si se alcance a ver, porque no. Sí, ahí se ve bien. Hay unos numeritos, como el de pasaporte. Ah, sí, como, sí. ¿Ves? Ya son muchos más números, es más difícil, digamos, detectarlo, pero ese primer número, más bien es el número de la derecha en el primer renglón. Bueno, esto va a estar explicado en la computadora, en el sistema, tú entras y te dice, pon aquí tu clave de lector que está en tu credencial aquí, ¿no? Entonces pone un formato de credencial y encerrado, ¿dónde lo encuentras? Y luego pon tu OSR, se llama, que es el número de identificación óptica de este plástico. Entonces el sistema dice, ah, es Carlos y trae su credencial vigente. Que pase. Entonces me va a decir, ahora dame un número celular para que yo te mande una llave electrónica y puedas entrar al sistema. Me doy mi número celular, me manda el número al sistema, como hacen muchos otros sistemas, y entonces ya se abre el sistema y dice, ah, Carlos, bienvenido, tú vives en esta colonia, estos son los proyectos del presupuesto participativo, o estas son las planillas que están concursando para ser parte del comité, ¿por cuál votas? Y ya, tú le das la selección y te va a preguntar el sistema, oye, votaste por este para la planilla y opinaste en favor de este proyecto para el presupuesto participativo. ¿Es correcto? Sí, ya, pues gracias por participar. Y ahí te va a decir, recuerda que como ya participaste por internet, no puedes ir a la mesa, porque si no votarías dos veces. Sí, porque hay trampositos, ¿no? Que quieren hacer la doble. Exacto. Pero bueno, el hecho ahorita concreto, objetivo, real, es que la consulta y la elección se va a llevar a cabo en mesas receptoras de opinión el domingo 4 de septiembre, que va a haber una mesa en cada una de nuestras colonias o unidades habitacionales, al menos una mesa, que va a estar integrada por dos personas que el instituto va a designar. Y déjame detenerme dos minutos en decir qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver en la mesa, vamos a ver dos cartelones. Un cartelón va a tener con número el nombre de las planillas para la elección de los comités. Y el otro cartelón va a tener por número también identificados el título de los proyectos para el presupuesto participativo. Entonces, es muy sencillo. A ti, la persona que va a estar en la mesa de opinión, te va a dar dos boletas, digamos. Y tú vas a agarrar la boleta del comité, que ahí va a decir elección de comités y consejos, y vas a marcar el número de tu preferencia de acuerdo con la planilla. ¿Por qué es así y no va el nombre de la planilla? O en el caso del presupuesto participativo, que es igual, o el proyecto. Porque son mil ochocientas distintas elecciones en los hechos. Sí, a la hora de hacer la captura es mucho más fácil llevarlo por números. Claro, sería carísimo, carísimo hacer boletas por cada mesa. Y aparte poner personas para que estén identificando. Exactamente. Con los números es mucho más rápido y se bajan costos. Tú dices, a ver, pues el de mi compadre es la planilla seis, pues voto por la seis. El proyecto que a mí me gustó más es el ocho, pues voto por el ocho, y ya. Deposito cada una de estas urnas, como solemos hacer, en la, en la, ¿cómo se llama? En la urna, cada una de estas boletas, en la urna que le corresponde, y ya. Ese va a ser la forma en cómo vamos a votar por comités y a opinar por proyectos el próximo domingo cuatro de septiembre, de las nueve a las cinco de la tarde. De las nueve de la mañana a las cinco. Pues ahí tienen más explicadito, mire como si nos pusieran peras y manzanas, ¿no? Y nos los van poniendo uno a uno. Lo que sí, no vaya usted a poner la boleta tres y tres, porque tres de tres, ya ve que no nos dieron. Nos dieron un tres de tres rasurado. Que los ciudadanos tenemos ahora que cumplir con la tres de tres y los funcionarios no. Son otros temas que vamos a tocar más adelante. Licenciado Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del Sito Federal, te agradezco infinitamente que nos hayas hecho el favor de acompañar en este espacio, dar a conocer qué es lo que va a suceder, pero me gustaría que nos dejes abierta la puerta para seguir con lo que están haciendo, darle seguimiento a estos temas, si nos los permites. Por supuesto, al contrario, Eduardo, yo les agradezco que me den la oportunidad. Habíamos conversado un par de veces vía telefónica y me comprometí a estar contigo y aquí estoy muy contento y muy complacido, además de conocerte personalmente y de saludar a todo tu auditorio por el internet, por estos micrófonos. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Señor consejero electoral. Le recuerdo al periódico El Punto Crítico, vamos a tener en el transcurso de esta semana, yo creo que lo vamos a publicar hasta el día lunes en la versión impresa del periódico, de lunes para el martes, vamos a publicar en la edición del martes de la próxima semana, esta entrevista con una sinopsis, datos, los datos duros de qué está haciendo el Instituto Electoral del Distrito Federal y cómo se va a llevar a cabo esta participación. Recuerde adquirirlo en puestos de periódicos y revistas por sólo 10 pesitos. Muchísimas gracias. Te vuelvo a agradecer. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos y saludos al equipo de producción también. Hasta pronto. Nos vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias.